Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a traeros un juego que la verdad es que yo llevo esperando todo el año. Sigue en Early Access pero ya está en la versión 0.96 o 0.98, o sea que estará bastante cerca de salir. Así que ya me he decidido a traeroslo al canal porque me apetecía un jueguito de este estilo. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un juego de estrategia, un RTS mezclado con el juego de construcción de ciudades y de defensa de oleadas. Si conocéis The Air Billions este juego os va a encantar. Es el mismo concepto pero con más centrado en la parte de gestión de recursos, mejora de las ciudades, o sea va a haber más temas de economía y demás que en The Air Billions por ejemplo, que si mal no recuerdo sólo teníamos población y oro. Aquí vamos a tener todos los recursos típicos, un montón de tipos de unidades y demás. Ya veréis, estoy seguro de que os va a gustar. Tenemos varios modos de juego. Tenemos el modo desafío que es el que vamos a probar porque esto no estaba cuando yo jugué. Yo jugué en febrero de este año o del año pasado creo, no del año pasado y le eché seis horitas. Me encantó, jugué la campaña. Tenemos el modo desafío que nos va a proponer una serie de retos. En cada mapa habrá tres retos, cada uno con su dificultad que podremos ir configurando también. El modo caja de arena traduce aquí. Este es el modo sandbox. Aquí podremos configurar con cuántos recursos empezamos, con qué unidades, los enemigos, el mapa y demás. El modo infinito que no hay fin, aguantar todo lo que se pueda. Tiene varios modos infinitos también. Entiendo que es una cierta configuración de la IA. Aquí por ejemplo los enemigos son zombies. Aquí vamos a tener los humanos normales. Y nada, la campaña que también está bastante entretenida porque te va introduciendo todas las unidades y mecánicas que tiene el juego. Así que nada, vamos con el modo desafío. Este primer desafío lo he probado un poquito para recordar un poco las mecánicas. Y nada, pues dificultad, le voy a poner una dificultad media yo creo. Para enseñaros un poco el juego. El objetivo de la misión es rechazar los ataques enemigos y matar a todos los enemigos en el área. Primero voy a pausar y os explico la interfaz. Aquí tenemos la parte referente a la población, ¿vale? Tenemos 25 de población y un máximo de 30. Y veis que pone 5 por venir, ¿vale? Se pone aquí estas rayitas así como cruzadas. Y aquí tenemos el crecimiento de población por día. Tenemos que, esto es prioridad, ¿vale? Tenemos que intentar que nunca estemos en el máximo de población. Porque vamos a necesitar población para trabajadores y también para para unidades, ¿vale? Para crear unidades. Y luego aquí tenemos la parte de recursos. Tenemos comida, madera, piedra y hierro, ¿vale? Luego aquí tenemos dos recursos especiales que es el cristal de maná que vamos a poder usarlos para, lo vamos a necesitar para lanzar hechizos, ¿vale? Y el oro que lo tenemos mediante el comercio. Si mal no recuerdo con esto podemos comprar otros recursos y demás, ¿vale? De esa parte no la recuerdo muy bien. Aquí tenemos el día en el que estamos. Aquí el número de oleada y cuántos días faltan para que lleguen, ¿vale? Nada, aquí el menú de construcción bastante sencillo. Aquí podemos activar o desactivar el modo de reparación automática, ¿vale? Tenemos aquí también el mercado y el árbol de investigación. Aquí las investigaciones nos van a requerir recursos, ¿vale? Los mismos recursos que usamos para construir, pues se nos van a requerir para investigar. Es importante tener siempre algo investigando, ¿vale? Porque se nos puede pasar y son investigaciones que no duran mucho tiempo, pero son muy útiles, ¿vale? Así que nada, dicho esto, empezamos siempre con un ejército inicial, ¿vale? Tenemos aquí, para que veáis un poco así de cerca, tiene una estética el juego un poco así de polígono. O sea, no es que tenga unos graficazos aquí 3D, Full HD. Primero porque necesita bastante rendimiento el juego. Las oleadas van a ser literalmente de miles de enemigos, ¿vale? Cuando vayamos avanzando, evidentemente, las primeras son sencillas, pero vamos a tener miles de enemigos en pantalla, ¿vale? Entonces, es normal que tenga estos gráficos porque si no los ordenadores explotarían, ¿vale? Así que nada, tenemos 5 guerreros y 5 arqueros. Y aquí podemos ir viendo nuestros ciudadanos, los trabajadores libres, ¿no? Estos ciudadanos que están por aquí, ¿vale? Vale, pues nada, lo primero que hay que hacer... Bueno, el juego se puede pausar y podéis ir incrementando la velocidad también, ¿vale? O sea, que no es un RTS como tal porque le puedes dar pausa y puedes tomarte tu tiempo, ¿vale? Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer, como os he dicho, es construir casas, ¿vale? Tenemos que mantener la población, el límite de población alto. Vamos a construir... ¿Cuánto cuesta? 25. Vamos a construir dos casas tranquilamente. Aquí luego iremos viendo, pues, casas de tier 2, de tier 3, iremos mejorando nuestro ayuntamiento para acceder a otro tipo de edificios, ¿no? Como casi todos los RTS que podéis encontrar por ahí. Vale, luego en la parte de comida podemos recoger vallas, que son estas de aquí, que veis por aquí por el mapa, y también pescar, ¿vale? En principio vamos a probar solo con un recurso de comida, a ver qué tal. Importante el aserradero, ¿vale? Veis que tiene aquí un rango de acción. Los trabajadores van a recoger madera de este rango de aquí, ¿vale? Se puede aumentar, ¿vale? Para que los trabajadores se vayan más lejos, o reducir en caso de que no queramos que los trabajadores se nos dispersen demasiado, ¿vale? Importante esto de aquí, ¿vale? Cuando nos quedemos aquí sin árboles, pues habrá que construir otro aserradero por otra zona y destruir este, ¿vale? Luego tenemos aquí la casa del constructor, que son los que se encargan de construir los edificios. Si no me equivoco, tenemos dos en el ayuntamiento, si no me equivoco. Es importante tener siempre bastantes casas de constructor, sobre todo cuando empecemos a hacer la muralla, ¿vale? Vamos a poner una casa del constructor por aquí. Esto tiene bastante rango, aplica en casi todo el mapa. Vamos a darle a play, ¿vale? Que se vayan moviendo. También vamos a tener que manejar los cadáveres, ¿vale? Como veis aquí tenemos un cementerio y casa de sepultureros. Si nos matan unidades, por ejemplo, si nos matan aquí algunos soldados, se van a quedar aquí los cadáveres y si dejamos ahí los cadáveres se van a ir pudriendo y van a ir infectando al resto de ciudadanos, ¿vale? Entonces tenemos que tener esto también en cuenta para pues recoger esos cadáveres y que no se nos complique la cosa, ¿vale? Vale, aparte de eso, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, esto son producciones avanzadas, almacenes, ¿vale? Cuando los trabajadores recogen un recurso, lo van a intentar llevar al almacén más cercano, ¿vale? Es importante tenerles almacenes cerca o el ayuntamiento, ¿no? O que estén cerca del ayuntamiento. Aquí después tendremos cuarteles, podremos desbloquear hechizos, los hechizos los tenemos aquí debajo, ¿vale? El primero es convocar cinco caballeros oscuros, luego tendremos un rayo que podremos ir moviendo, una curación e incluso un meteorito, ¿vale? Bastante pepino. Vale, aquí tenemos atalayas para ver a los enemigos acercarse y además tenemos también torres de guardia para poner nuestros arqueros, ¿vale? Nada, en principio yo creo que con esto vamos a poner también una cantera de piedra que nunca está de más y voy a plantar otro aserradero, ¿vale? La madera es bastante importante, sobre todo como os digo, para empezar a construir murallas, ¿vale? Vale, vamos a intentar conseguir 40 de madera para la primera investigación, ¿vale? Yo creo que con la velocidad por dos es bastante, bastante natural, o sea, no se desmadra demasiado la cosa, ¿vale? Vale, durante el mapa, por el mapa va a haber enemigos, ¿vale? Va a haber campamentos de enemigos, ¿vale? Como estos, por aquí tenéis los enemigos, que van a ir spameando unidades, ¿vale? Tenemos que, otro objetivo del mapa, recordad que es matarlos, ¿vale? También hay recursos por el mapa, por ejemplo aquí, ¿veis? Aquí tenemos una carreta de madera. Aquí tenemos nuestros arqueros dando caña. Vale, yo creo que de comida vamos bien. Vamos a empezar con la primera mejora, ¿vale? Velocidad de construcción, velocidad de movimiento, ¿vale? Vamos a mejorar nuestros trabajadores. Ya os digo que es súper importante, porque cuando empezamos a amurallarnos necesitamos que construyan a toda hostia. La oleada no sabemos por dónde viene hasta el mismo día, ¿vale? Vale, aquí tenemos otra zona de roca. Para amurallarte, mi consejo es que busquéis montañas, ¿vale? Para ahorraros recursos. ¡Uy, cuidado, que nos están pegando aquí! Vale. En plan, cerrar aquí, por ejemplo, buscar otra montaña por aquí, para ya ir diseñando por dónde quieres cerrar, cómo quieres encerrarte, ¿vale? Vamos a pedir aquí un poco de madera. Vale, siempre con un ojo aquí atento a la investigación, ¿vale? Vale, aquí tenemos otra zona que podemos cerrar, bastante fácil. Y que al principio parezca que no necesitáis mucho espacio, hacedme caso porque si lo vais a necesitar, ¿vale? Va a llegar un punto en el que vais a tener que poner granjas y eso ocupa bastante espacio. Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a construir? Ya tenemos una cantera. Pues lo siguiente que voy a construir va a ser un par de casas más. Si veis aquí ya vamos a llegar al límite, ¿vale? Las casas ponerlas juntas porque luego habrá edificios que den bonificaciones a las casas adyacentes, ¿vale? Así que vamos a poner un núcleo de vivienda y luego esos edificios de mejor alrededor, ¿vale? Los soldados al principio no os preocupéis demasiado, ¿vale? En tener un ejército súper grande. Yo por lo menos lo que hago es amurallarme y con los arqueros los vas despachando, ¿vale? Al menos las primeras oleadas, claro. Vale, vamos a recoger esta maderita de aquí. Vale, no nos cabe más comida. Importante estar atento a estos símbolos también, ¿vale? Si veis aquí tenemos 100 de 100. Vamos a crear un almacén de comida por aquí. Y con eso deberíamos ir bien, ¿vale? Vale, luego para mejorar esto necesitamos 100 de piedra. Vamos a montar otra cantera. Aquí. A ver dónde tenemos otra cantera. Pues aquí de arriba, ¿no? Un poquito lejos. Pero bueno, como aquí también hay un bosque bastante grande creo que eso puede ser una buena zona para plantar aquí un almacén. Aquí tenemos hierro también, ¿vale? Así que va a ser una zona en la que vamos a querer recoger recursos. Vamos a acabar con este escampamento de aquí. Todavía faltan dos días para que lleguen, ¿vale? Ya vemos más o menos por dónde vamos a cerrar y demás. Lo que voy a hacer es construir esta torre que nos dice con bastante antelación por lo que pone aquí por dónde se acercan, ¿vale? Ponemos otra por aquí porque igual vosotros veis que se va a ver aquí una flecha roja pero no sabes bien si están viniendo por aquí o por aquí y eso es importante, ¿vale? Tenemos bastante madera. Vale, ya ha salido aquí la marca de por dónde van a venir los enemigos, ¿vale? Así que ahora vamos a ir a toda hostia a cerrar, ¿vale? Cerramos aquí Cierro aquí para poder pillar este este cachito de madera Seleccionáis la construcción y le dais aquí a máxima prioridad, ¿vale? Le dais a máxima prioridad para que los los trabajadores vayan vayan a tope, ¿vale? Vayan a construir eso Y necesitamos otra otra casa de constructor Tenía que haber hecho otra, ¿vale? Ahí me he quedado yo un poco empanado Vale, vamos a ver si por aquí también nos pueden llegar No vaya a ser que nos hagan la 13-14 Ah, por aquí hay enemigos ya Vale, quiero pillar esa maderita ahí También podéis micrear, ¿vale? Podéis coger una sola unidad y moverla Como digo, este desafío es el más fácil según lo que ponía ahí Así que bueno, tampoco fíéis demasiado de la dificultad ahora mismo, ¿vale? Es solo para que veáis el juego Vale, aquí podemos poner tenemos la muralla Luego unas torres que pondremos detrás de la muralla donde subir los arqueros Y tenemos las puertas, ¿vale? Para poder pasar Importante Además los arqueros se van a poder poner por toda la muralla, ¿vale? Vale, aquí yo no sé si me va a hacer falta construir muralla Por si acaso lo voy a hacer porque si no me hace falta ahora me va a hacer falta más tarde Yo creo que aquí así Así está bien, ¿vale? Por si acaso Aunque bueno, la primera oleada no... Tampoco va a ser nada demasiado escandaloso, ¿vale? Vamos a poner otra casita de consultor por aquí Y yo creo que vamos necesitando otro puesto de madera, ¿eh? La madera escasea bastante Vale, y esta atalaya de aquí Vale, todavía no está Ahora queda en 40 segundos Cuidado, la investigación Es que se os olvida Venga Yo creo que debería salir como una alerta o algo que te... que te alerte que te... precisamente que te alerte de que... de que ya has investigado, ¿vale? Vale, entonces los arqueros se pueden poner tanto en la puerta como por la muralla, ¿vale? Vamos a ver según por donde vengan Vale, me estaba fijando aquí la comida, ¿eh? O sea, nos estamos quedando sin comida Vamos a plantar aquí un par de cabañas de pescadores Y tenemos que aumentar también la población, ¿eh? Que ya nos estamos volviendo a quedar cortos Necesitamos más madera Nos estamos quedando ahí ya en el límite Aunque bueno, tenemos bastante gente libre Ya, ya Después de la primera oleada vamos a... Vale, viene por aquí Vale, entonces pongo ahí los arqueros Y ya estos arqueros solo deberían ser capaces ¿Vale? Vamos a activar la reparación automática Vale, os puedo rotar esto para que veáis Vale, primera oleada desafío más sencillo No... No os dejéis llevar por esto, ¿vale? Fijaos en la mecánica del juego en cómo va avanzando Porque esto va a ser una... una cantidad de enemigos que nos van a caber en la pantalla ¿Vale? Literalmente Vale, siguiente ventaja Aquí podemos darle más vida a las murallas de madera y demás Pero yo creo que vamos a esperar ¿Vale? Aquí vamos a tener más mejoras cuando desbloqueemos el cuartel que es una de las siguientes cosas que quiero hacer ¿Vale? Ahora aquí para bajar a las unidades le dais aquí y ya se bajan ¿Vale? Podéis también abrir todas las puertas aquí a este botón y cerrarlas todas aquí de golpe ¿Vale? Vale, pues en principio tenemos ya bastante comida Vamos a plantar una casita más para que por lo menos se vaya eso rellenando y vamos a plantar ya el cuartel ¿Vale? 80 de madera Lo que os digo hace falta un mogollón de madera ¿Vale? Este leñador se fue aquí a tomar por culo a picar cuando tiene aquí todo un bosque le voy a bajar el rango para que se quede aquí el tolete este ¿Vale? Y vamos a poner aquí otro puesto de madera que se encargue de farmearse todo esto Y aparte de esto estamos ya a punto a 250 vale, también me queda Vamos a plantar otra casita por aquí y vamos a seguir limpiando ¿Vale? con nuestros guerreros Vale, este granero está lleno vamos a montar otro hasta que podamos mejorar los que ya tenemos ¿Vale? Vale, aquí te van a ir saliendo también alertas de cuando te están atacando o si se te han muerto gente ¿Vale? Vamos limpiando todo esto A ver, día 7 vienen en dos días no queda tanto como parece Vale Tenemos ya bastantes bastantes recursos que se nos están aquí acumulando en los almacenes Lo importante los enemigos no destruyen los edificios que se encuentran ¿Vale? O sea, si dejamos por ejemplo esto aquí por fuera creo que no se lo van a cargar ¿Vale? Vale, vamos a mejorar subir al nivel 2 Y ahora vamos a plantar ya el cuartel 80 Para producir arqueros principalmente ¿Vale? Aquí como somos nosotros los que tenemos que defender También tenemos esto de aquí está bastante roto ¿Eh? Para las primeras oleadas solo con esto puedes defender ¿Eh? Lo que pasa es que los cristales tenéis que tener cuidado de no gastarlos todos porque te pueden hacer falta al final ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer también es plantar otra casa de constructores ¿Vale? Para que se construya más rápido los muros y todo eso Ya nos estamos acercando al día 7 Vale, ya podemos plantar el cuartel Lo plantamos por aquí en medio Y el cuartel me gusta asignarlo a un grupo de control ¿Vale? Esto igual que en el Age of Empires y el resto de RTS Hacéis control y el número y se os asigna ¿Vale? Vale, bien Ya sabemos por dónde van a venir Lo veis aquí debajo Como aún no estamos en Tier 2 solo tenemos las murallas de madera Ah, no, mira ya tenemos de piedra Vale, yo creo que aquí nos da para cerrar No, no nos da La madera tampoco nos da Ah, pues vamos a hacer aquí un híbrido medio extraño Así Necesitamos más recursos gente Muchos más recursos Poner aquí otro aserradero Incluso otra cantera por aquí Vale, lo que es la build Yo recuerdo que en su momento cuando estuve jugando a tope Acabé optimizando un poco la build diciendo Vale, necesito tres aserraderos al principio uno de piedra Eso lo vais a tener que ir viendo ¿Vale? A medida que juguéis Vale, vamos a seguir plantando aquí murallas La puerta puede ser de madera no importa demasiado Así Vale Y el otro lo rellenamos con madera Va, es que tenemos poquísimo Ahora cuando esto sube Vale, nos están atacando dice Ah, vale aquí Aquí hay un enemigo random ¿Vale? Vale, ya estamos en ayuntamiento 2 Tenemos también el cuartel creado A ver si podemos hacer alguna mejora 20% de probabilidad de evitar daño o los arqueros ¿Vale? 20% de probabilidad de infligir el doble de daño Vamos con los arqueros Este tío aquí ¿Veis? Este viene de los campamentos Por eso es importante también limpiar alrededor al primero ¿Vale? Vale, vamos teniendo un poquito más de recursos A ver si nos da para cerrar Ahí ¿Vale? Y vamos a ir cerrando por aquí Así Las murallas de piedra también gastan madera ¿Vale? Por eso por eso se me está consumiendo también la madera Vamos a ver si vemos de dónde vino este tío para que no nos la vuelva a liar Y vamos a construir unos cuantos arqueros porque me da a mí que las murallas no las vamos a tener ¿Vale? A ver, a ver cuidado, cuidado que se calienta Aquí había bastantes enemigos Vale Ya vienen Vale Vamos a construir otra puertita aquí Y construyeron que sea con madera ¿Vale? Intentar cerrar lo máximo que podamos Creo que así en fila recta Así y aquí pondremos otra puerta para que los leñadores puedan salir Joder que nos están pegando estos aquí Vale vamos necesitando también más comida ¿Eh? Que van a tener siempre un ojo en los recursos gente Sé que esto lo tenemos al máximo ¿Vale? Vale Vamos a ponernos aquí Cerramos las puertas y aquí vamos a tirar de hechizo ¿Vale? Tiramos aquí esto y aparecen unos caballeros oscuros que que dan bastante leño ¿Vale? Vale menos mal que han llegado aquí a la parte de piedra Vale como veis no hay demasiado problema al principio ¿Vale? Después van a empezar a llegar con catapultas con arietes y cosas así o sea que no os confiéis ¿Vale? Yo para mí este juego es uno de los más esperados en cuanto a estrategia RTS y demás Otra que la habilidad activa trance de batalla al arquero Velocidad de ataque aumentada dos veces 20% de duración y 3 minutos de tiempo de reutilización Me gusta Es uno de los RTS que más o de los juegos de estrategia que más espero la verdad Vale ya estamos en tier 2 lo cual significa que podemos mejorar nuestros edificios ¿Vale? Importante Vamos a mejorar todos los aserraderos Vale Seleccionamos todos con doble clic y le damos Ahora ya en tier 2 podemos construir granja Se construye una granja Se construye una granja y alrededor hay que poner los campos de trigo ¿Vale? Por eso hay que dejar bastante espacio Vale En cuanto a comida yo creo que vamos bien Se consume 72 Se producen 78 No tan bien ¿No? Vamos a poner aquí otro pescador Venga gente más madera más madera Vamos a aumentar aquí el rango que ya se están quedando cortos Vale pues ya tenemos esta zona casi cerrada ¿Eh? Vamos a ver que podemos mejorar ahora 10% de velocidad de construcción los muros de piedra tienen un 30% de durabilidad Vamos a ir con esta de la construcción Vale Me falta cerrar por aquí todo esto Creo que vamos a construir vamos a empezar a construir ya Ah mire tenemos las casas de tier 2 y esto es lo que os decía ¿Vale? Fuente de la ciudad más dos personas viven en cada casa al radio ¿Vale? Esto se aplica solo a las viviendas ¿Vale? No a las casas de los constructores Nos lo ponemos aquí y luego tenemos esto que dice 15% de alimentos consumidos dentro del radio de efecto Es decir que las casas consumen menos alimentos ¿Vale? Se aplica también al castillo Así que lo ponemos aquí y vamos a llenar todo esto de vivienda Y ahora que ya podemos mejorar las casas pues vamos a mejorar ¿Vale? A ver si nos da para todas Venga del tirón Nos faltan constructores Esto es lo que quería hacer ahora construir más constructores Otra casita de constructores por aquí Y ya podemos empezar a minar hierro ¿Vale? Vamos a ello Aquí Ahora necesito piedra También podemos mejorar ya las canteras Vamos a darle Tenemos tres canteras Yo creo que con tres canteras mejoradas nos da de sobra Vamos a limpiar esta parte de aquí de arriba Mientras tanto Ahí tenemos bastante madera ¿Qué más podemos mejorar? ¿Podríamos mejorar esto de pesca? No, no se puede A los almacenes si se puede mejorar Vamos a ahorrar para poner Vamos a ahorrar para poner la mina de hierro ¿Vale? Vale, nuestros guerreros están calentando un poco Voy a echarlos hacia atrás Vale, a ver si tenemos otra zona de hierro No veo ninguna otra por aquí Aquí hay otra ¿Vale? Esta la vamos a tener que coger Vamos a acercarnos aquí con las unidades para limpiar esta zona de enemigos ¿Vale? Importante investigación Venga, vamos a mejorar las de madera Tenemos bastante madera acumulada Y bueno No está de más Por lo menos cerrar con madera Luego creo que se puede mejorar Sí, se puede mover a a piedra ¿Vale? Así que ya simplemente con el hecho de tener cerrado ya adelantáis trabajo ¿Vale? Vamos a ir cerrando por aquí Viene en el día 8 Yo creo que nos da tiempo ¿Vale? Tenemos un solo trabajador libre pero ahora ya se va a acabar el día Vale, por aquí no hay nada Vale, aquí aquí hay un un aserradero que se ha quedado sin sin árboles ¿Vale? Así que los destruimos y vamos a montar otro por aquí ¿Vale? Ya directamente de tier 2 Aquí tenemos un poquito de madera Esto de aquí Creo que es comida eso Y piedra Vale, pues montamos aquí nuestra mina de hierro ¿Vale? Aquí Con lo cual ya sabemos que queremos cerrar hasta aquí ¿Vale? Si es verdad que aquí si nos vienen los enemigos por aquí están bastante cerca Ah, mira, aquí ya nos dice por dónde vienen Vale, pues vamos a cerrar entonces aquí primero Hacemos así Hacemos así Y ahora pondré ahí una puerta ¿Vale? Nos dirigimos allí con nuestras tropas Aquí, ¿qué dice? No hay constructores cerca Vale, esto le tenemos bloqueado el paso ¿Vale? Esto es una tremenda cagada mía Voy a destruir esta Y esta está construida también Vale No, gente Fallo mío Fallo mío totalmente Hay que dejarles un huequito porque si no no pueden pasar los constructores ¿Vale? Esto aquí y esto aquí Claro, salen aquí los simbolitos como que están sin casa Vale, a ver si esto va construyéndose Podemos ir sacando arqueros Vamos a ver por dónde viene ¿Puedo poner aquí un arquero? No sé si aquí me da más visión Ah, defiende aquí Bueno No está mal Vale, tenemos mejora desbloqueada A ver Vamos a aumentar la durabilidad de los muros de piedra Vale, aquí necesitamos hierro como veis Vale, me acabo de dar cuenta que no le hemos puesto almacenes aquí a las minas de hierro ¿Vale? Aquí sí que tiene Tenemos que conseguir mucho hierro Vale, vamos a plantar aquí una puerta Aquí Y nada Vamos a esperar a que vengan los enemigos Aquí está construyendo más casas ¿Veis? Los constructores hacen falta porque va todo súper lento Vale, aquí necesitamos oro para ascender la categoría Pues vamos a montar un mercado ahora cuando podamos Ah, aquí podemos curar una epidemia Vale Vamos a plantar un Vamos a empezar a plantar lo de los muertos ¿Vale? Por si acaso se complica la cosa No encuentro el mercado Mercado Vale, acceso a comercio Yo creo que esto no tiene que estar conectado a ningún sitio así que vamos a ponerlo por aquí Y seguimos Ya vienen los enemigos Vamos a generar unos cuantos arquitectos más Ya empezaremos con las granjas ¿Vale? Nos estamos quedando sin comida Vamos a priorizar aquí No vaya a ser que se nos cuelen Ahí vienen Vamos a plantarlos aquí Y por toda la muralla ¿Vale? Wow Estos de aquí no hacen mucho ¿Vale? Voy a mandarlos a que se pongan en esta Claro, en principio contra los de piedra contra el muro de piedra no deberían poder Creo No Este es el primer desafío chicos O sea que los enemigos no son demasiado potentes ¿Vale? Pero luego van a venir ogros máquinas de asedio y demás Y de verdad que se complica Vale Vamos a ver cómo va el tema este del mercado Vale Vamos a cambiar recursos por oro Ah no negociar ¿No? Ah vale tiene cooldown El sepelín se va y vende los recursos ¿Vale? Eso no lo sabía gente Necesitamos ayuntamiento 3 igualmente para mejorar A ver Para mejorar nuestras minas de hierro Vamos a bajar a esta gente Lo que se va a poner aquí es algún arquero ¿Vale? Aquí Vale Mejora desbloqueada Vamos a mejorar esto ¿Vale? Más velocidad para leñadores mineros y demás ¿Vale? Población Estamos llegando al límite Vale Aquí estamos en tier 2 No Podemos mejorar esto Vamos a plantar más casas Por aquí Ahí que llegue el efecto de la fuente Y vamos con la granja ¿Vale? Plantamos la granja por ejemplo aquí Y tenemos que ponerle aquí los campitos alrededor ¿Vale? Ah si ¿Vale? Esto nos da muchísima comida Vale Vamos a ir con todos estos a reventar a los tontos estos Vale Aquí nos está atacando alguien Vamos a producir algún arquero y lo dejamos por aquí también ¿Vale? Voy a cerrar esta puerta No sé que se nos cuelen Sí Mira nos están atacando Vamos a plantarlos aquí Y se acabó la tontería Como veis estamos en déficit de comida ¿Vale? Vamos a ver si con esto con esta granjita se levanta Bueno si hay bastantes vallas por aquí Voy a plantar un par de estos y vamos a ir limpiando ya el mapa ¿Vale? Yo creo que ya con las fuerzas que tenemos O también vamos a mejorar el cuartel que nos da acceso a nuevas unidades Vamos a tener healers vamos a tener caballeros Vale Necesitamos más comida más comida Igual tengo que plantar otra granja producimos 87 producimos super poco vamos a plantar aquí otra así 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 venga eh por las que nos están atacando vamos a poner aquí también un granero para que almacenen la comida Vale mejora completada aquí tenemos el cuartel 2 ya más de salud guerreros con hacha ballesteros desbloquea la habilidad pasiva 20 probabilidad vale me gusta el tema de los ballesteros no sé si ya podremos ah ya podemos desbloquearlos vale pues tenemos ballesteros tiene un rango más alto que el arquero los lanceros mantiene a los oponentes a distancia inflige más daño a la caballería vale luego tenemos guerreros con hacha que va single target pero entiendo que va a meter unas tortas que no vean y podremos mejorar las unidades no se ve que no vale vamos a ir produciendo ballesteros tenemos ya una mejora en marcha necesitamos más comida lo de la comida me está dejando un poco un poco loco vamos a poner todas las cabañas de pesca que podamos aquí podemos plantarnos una puerta porque así vale y todo esto vamos a ir mejorando también vale esto también esto de aquí todo a mejorar vale un poquito más de madera la verdad que este desafío está bastante sencillo gente ya os digo que que yo yo weepé varias partidas en su momento porque se complica bastante vale aquí hay enemigos voy a tirar aquí una invocación vale para no para no tener que atraer todas mis tropas y estos se los van cargando vale hemos perdido una cerradera así que vamos a montar otro por aquí pero de madera vamos bastante bien yo creo que necesitaríamos otra cantera la cantera tier 2 aquí vale seguimos avanzando por aquí un poquito más de piedra más madera vale llegan en un día los enemigos pero aquí también hay vallitas que podemos coger vamos a poner otra aquí pero está claro que la comida nos estamos quedando bajo mínimo vale estos siguen por aquí además duran bastante los guerreros vale ahí vienen vamos a cerrar esta última zona vamos a cerrar directamente aquí y mejorar y mejorar esta de aquí yo creo vamos a mejorar y darle prioridad vale y estos y estos vallesteros vamos a irlos mandando ya aquí vamos a encargar unos cuantos más por si acaso vale ya se va equilibrando pero necesitamos más comida todavía pues nada gente vamos a montar otra maldita granja pues la montaremos por aquí así así y así vale y estos de aquí también los quiero mejorar a ver mierda ahí prioridad máxima vale subidas ahí por favor mejoramos todo esto vale los que se puedan subir a la puerta y los que se puedan subir aquí vamos a ir cerrando ya las puertas igual podemos incluso plantar aquí una plataforma vale plataforma por aquí a ver si da tiempo a ver vamos a subirlos aquí esta es la penúltima oleada ya vale mirad vienen por aquí todos vale desde aquí llegan algunos no esto está defendido vale mirad cuidado eh nos rompen el muro vamos a poner aquí las unidades y lanzamos un par de invocaciones mirad como se empiezan a acumular a los enemigos se nota que aquí se lo han puesto a los enemigos básicos vale a los guerreros estos hacemos aquí el funnel vamos a mejorarnos podemos mejorar los los lanceros pura cuádruple bueno aparte healers tampoco vendrían mal vale ya estaría defendido vale salimos de aquí perfecto vale este se ha quedado sin árboles también nada lo derruimos vamos a abrir las puertas y montamos un par de cerraderos por aquí gente estamos quedando sin maderita vale ya tenemos la comida estable pero vamos a tener que seguir creciendo así que vamos a seguir con las casas lo planto aquí y hacemos aquí y aquí así más o menos vale aquí tenemos ya un par de healers a ver que necesitamos para mejorar 10 de oro tenemos que comerciar esto se me ha ido un poco no he estado comerciando repetir aquí vender todo voy a darle a todo tenemos que ir comerciando para poder subir de tier también eso no lo sabía no tenía en cuenta nos hemos quedado aquí sin piedra aquí podemos plantar otra canterita y aquí tampoco estaría además un aserradero plantar aquí un un almacén un almacén sencillo ¿qué pasa? estos nos están atacando tenemos que seguir limpiando aquí debajo vale aquí me falta también poner una puerta aquí una puerta este muro cerrar y este muro mejorar vale vamos allá vamos a seguir con ello uy ¿qué le pasa a este? que dice que no puede llegar tiene aquí una puerta una puerta bien grandota este almacén está lleno vamos a mejorarlo y estos de aquí también vamos a mejorarlo vale vamos a mejorar los almacenes ahora nos vienen por arriba otra vez preparamos este muro y estos muritos de aquí también vale y la puerta ya tenemos bastantes recursos como veis tenemos una buena economía vamos a plantar aquí otra cantera que nos recojan toda esa piedra ahí yo creo que vamos a necesitar otra granja incluso vale nos movemos hacia arriba ya vale otra mejora vale más velocidad de movimiento para los constructores me parece bien vale aquí ya no quedan peces tiramos esto abajo esto también vender todo aquí enviamos otro sevelin el granero está lleno necesitamos más graneros plantamos otro aquí y otro aquí al ladito de la granja ah no me deja bueno vale nos subimos por todo el muro vamos a plantar aquí una plataforma de estas enormes aquí vamos a poder poner incluso catapultas ballestas vale ya os digo el juego tiene muchísima muchísima profundidad ah otra cosa que no hemos hecho es plantar las mejoras de hechizo coño aquí vamos a ir construyendo obeliscos para desbloquear habilidades aparte de la de invocar guerreros tenemos otras habilidades aquí ya podemos construir catapultas jinetes arqueros y demás jinetes con arco me refiero vamos a plantar estos aquí estos aquí vamos a darle prioridad aquí para otra mejora conseguida a una distancia de celda ambos y el rango de ataque y el rango de búsqueda objetivo vale para ballestero ok vale que ya ya vienen ya no caben más arqueros ahí vamos a mandar a cerrar la puerta los plantaré aquí salvo que vengan por abajo ahí vienen por abajo vale los vamos aquí y estos de aquí los movemos los plantamos aquí en el muro como veis ya empieza ya empieza a crecer la cosa vamos a darle prioridad a ver este muro igual cae si este muro de aquí va a caer hay que ponernos aquí uy la puerta también cae cuidado vamos a lanzar el rayo bastante roto el tema de los poderes nos acaban de salvar el culo literalmente como veis no podemos confiar ya en la siguiente oleada hay que poner torres de esas para subir unidades a muerte vamos a mejorar los lanceros forma rentable velocidad de movimiento del zeppelin vale a ver si yo el zeppelin lo quiero en realidad wow 500 de madera 350 de piedra la gente la virgen vamos a plantar esto el gremio de ingenieros para tener catapultas lo de los jinetes no me no me llama la atención la verdad vale cuánto oro tenemos tenemos 10 necesitamos muchísimos recursos vamos a plantar aquí más más aserraderos y más y más de todo ahora vamos a limpiar ya la última zona que queda aquí plantamos un tremendo almacén a ver si conseguimos mejorar el ayuntamiento ya al último tier vale ah y mientras aquí ya así que voy a hacer algunos guerreros lanceritos por si no rompen la muralla pero sobre todo vallesteros ojalá haya muerto ahora podemos coger esto me puedo llevar esto también de aquí y seguimos avanzando yo creo que en principio hemos limpiado ya todo el mapa salvo que se me hayan quedado por alguna esquinita pero vamos con la cantidad de cristales de mana que tenemos ah voy a plantar el otro obelisco ah no puedo porque ah hay que mejorarlo vale perdón con la cantidad de cristales que tenemos gente esto está hecho vale pero bueno era simplemente para que vieseis el juego para que lo descubriese cuando salga a la versión final le voy a dar bastante caña si veo que este vídeo tiene apoyo y los demás que suba y tal también pues va a haber bastante contenido de este juego vale modo infinito llegando a late game pero bueno entiendo que es un juego que igual para verlo pues no es demasiado atractivo tampoco aquí tenemos tres cadáveres vale mientras estén fuera de la ciudad no hay peligro vale vale pues yo diría que está todo limpio vamos a mirar esta esquina por si acaso ah no aquí no queda nadie y aquí igual se te escapa alguien por ahí por alguna esquina vamos a hacer unas cuantas catapultas estos los añadimos al grupo del 1 y a ver por donde llegan quedan dos días a ver que podemos ir mejorando aquí vamos a mejorar a los lanceros por ejemplo vale aquí tenemos mejoras ya para las catapultas más 30 de área de impacto vamos a mejorar esto vale voy a ir construyendo estructuras de defensa aquí aquí que dé un poco a los dos aquí no tenemos muro me extrañaría que llegasen por aquí la verdad voy a traer a los soldados de vuelta aquí hay enemigos vamos a plantar también creo que el hospital no lo llegué a plantar plantar aquí un hospital por si acaso veo que hay gente aquí enferma igual yo voy a cerrar aquí cerramos así y plantamos una puertita aquí por ejemplo hay que le den caña voy a construir alguna casa de constructor así para que me dé tiempo a reparar los muros y demás vale vale no nos da tiempo de subir al siguiente tier voy a guardar las catapultas aquí en otro control vale y aquí por ejemplo pues me llevo a los los ballesteros se van al grupo 2 y los arqueros se van al grupo 5 por ejemplo vale me quiero quedar solo con los melees vale 2 y 5 y estos son los melees que tengo vale me atacan por dos lados vale esa no me la esperaba la verdad vamos a plantar esto aquí vale bien lo que si puedo hacer ahora es plantar aquí las catapultas cuantas caben aquí vale vamos a plantar aquí esto caben ahí las catapultas esta la llevamos aquí y aquí llevamos los arqueritos vale mientras voy a ir haciendo más guerreros vale más guerreros cuerpo a cuerpo por si nos entran aunque en principio ya os digo que con la cantidad de hechizos que tenemos estaría guapo verlo del meteorito la verdad me habría molado enseñaroslo si me da tiempo a subir igual nos da tiempo están llegando las tropas o no ahora aquí están plantados ya aquí todos estos los añado al grupo 1 aquí están los arqueritos este se sube ah pero tengo que elegir poner asedio o o arqueros que mal eso ¿no? voy a intentar plantar otro debería dejarme mezclar la verdad me parece un poco random eso vale pues nada voy a traer al resto de arqueros aquí y a sacar más ballesteros ya no nos queda población pues nada habrá que pelear con lo que tenemos gente ya digo yo creo que con los hechizos que tenemos vamos bastante bien voy a bajarle la rapidez aquí vale cerramos las puertas es importante se van cargando ahí los árboles y todo aquí viene la tremenda oleada vamos a lanzar aquí el rayo inmortal este vamos a la catapulta las catapultas son la hostia vamos a lanzar la vieja de la muerte hola pues los mata al instante nada pues nada gente aparcado desafío fácil ya os digo os prometo que el juego es súper complicado cuando os metéis si os metéis en modo infinito lo vais a flipar incluso en la campaña yo recuerdo que algunos mapas me costaron bastante vale nada espero que os haya descubierto un nuevo juego o si le tenéis ganas pues ya os haya convencido ya os digo que cuando salga la versión 1.0 voy a hacer varios vídeos del juego vale así que nada espero que la apoyéis con un buen like y espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente un saludo y los los lo le